La Biblia Discúlpame, sé bien que tú me quieres mucho y que siempre me has apoyado Discúlpame, discúlpame por todos tus buenos deseos que he valorado y que no puedo corresponder Has sido tú, mi compañera de hace tiempo, una amistad que mutuamente no ha sido bien El destello de tus ojos es amor, sin embargo me has hablado que no soy El amigo que has soñado conocer Amiga mía, me siento solo, pues me hace falta tu compañía Nuestros recuerdos van de la mano, nos extrañamos noche y de día Amiga mía, es muy diferente, solo mirarte por fotografía Estoy deseando verte a mi lado, soñemos juntos un hermoso día Estoy deseando verte a mi lado, soñemos juntos un hermoso día Sabes de que tengo ganas De verte aquí conmigo Sabes de que tengo ganas De sentir tu mirada que no olvido Quiero verte aquí muy cerca Tal y como era antes Tal y como era antes Tal y como era antes Como dos grandes amantes Me estoy muriendo de ganas De con mis ojos mirarte De apretarte con mis brazos Que sea todo como antes Como siempre por las noches Al dormir Un tierno beso dejarte Como siempre por las noches Al dormir Un tierno beso dejarte Al dormir Al dormir Cariño bebé, tengo algo muy bonito que quiero decirte a ti Tengo mucho que contigo quiero compartir Acérdate un poco, porque no caminamos juntos Cariño bebé, acompáñame por siempre todo el mundo Ven enséñame como se vive con amor Dame tu mano y créeme cuando te digo Te amo, quédate siempre conmigo, te quiero, esto es para toda la vida Te amo, quiero pasarla contigo, quisiera tener más que darte amor mío Te amo, eres la luz de mi vida, te quiero, eres un lindo regalo Te amo, eres dulzura y cariño, eres mucho más de lo que había deseado Te amo Música A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desvelé ¿Cómo puede uno lograr tanto amor de esta calidad? No quiero abrazarte, probar la dulzura Cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor, cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarma y me hace temblar Por todo eso me vuelvo a enamorar Música Alguien como tú Que me llene de caricias Y me des su amor Me des su amor Me gusta que me quieras Y amarte a mi manera Como lo hago yo No es tan fácil encontrar A un buen amor Me abrigue por las noches Y me de calor Me de calor Me gusta tu sonrisa Y sé que yo En mi vida Nunca encontraré Y nunca encontraré Alguien como tú Una cama fría de ausencia Un recuerdo de su amor, un recado en el espejo, una flor que ya olvidó Solo ruinas han quedado, de aquel castillo de amor Si dedicas sin vida, no entiendo cual fue el error Que no supe darle yo, si siempre vivió en mi pensamiento Que no supe darle yo, si a ella dediqué todo mi tiempo Que no supe darle yo, fui su perro fiel, su amor perfecto Que no supe darle yo, que se fue a buscarlo en otro cuerpo Yo tengo muchas ganas de encontrarte Para decirte que me gustas tanto Nunca me olvidé, de aquel momento No me impresioné, con tus encantos Tú me enloqueciste amor, yo me enamoré Y cuando fui a buscarte, ya no te encontré ¿En dónde estás, en dónde estás amiga? ¿En dónde estás, en dónde estás mi vida? ¿En dónde estás, en dónde estás, te amo? Ven, no tardes más, porque te extraño Ven, no tardes más, porque te extraño Contigo aprendí, lo que solo había soñado Contigo aprendí, el verdadero amor Me has hecho sentir, un especial cariño Al saber que me quieres, al saber que me quieres Como te quiero yo Estoy locamente de ti, enamorado Entusiasmado, manera de amar Estoy locamente de ti, apasionado Iluminado, por tu belleza inmortal Pero no dejes de quererme, no, 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 no dejes No, no, no dejes De quererme, no dejes Pero no dejes de quererme, no, 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 no dejes Quíreme mucho, como te quiero yo Música Muchacha que es lo que tienes, que tienes que me fascina Ya lo se que tu lo sabes, por eso me castigas Morena te vuelvo a ver, desde el ultimo verano Despues del concierto aquel en que solo roce tu mano Ya te mandé una tarjeta, a puta con un florero Pa' que veas cuanto me gusta, te regalo mi sombrero Acepta mi invitación, ahora que ya traes sombrero Te invito a dar una vuelta, en mi caballo el ranchero Música Eres pura dulzura, cariño y comprensión Me gustas tal como eres y eres de mi vida la razón Eres como mi fuente, que me da mi existir La única que me entiende y me ha enseñado a sonreír Por eso es que te canto esta canción Hoy preciosa, tienes como una rosa En un bello cardín Por eso es que te canto esta canción Hoy preciosa, tienes como una rosa Fresca y tan hermosa, en un bello cardín Por eso es que te canto esta canción Hoy preciosa, tienes como una rosa Hoy preciosa, tienes como una rosa En un bello cardín Por eso es que te canto esta canción Hoy preciosa, tienes como una rosa Fresca y tan hermosa, en un bello cardín Música 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 Música